Música Primero, buenos días, agradecerle a todos ustedes la presencia que hayan respondido a nuestra convocatoria junto con la senadora Cecilia Canizo y por supuesto agradezco a los concejales del bloque Cambia Mendoza de San Rafael quien también están más que preocupados justamente por la situación que estamos viviendo y a los funcionarios provinciales que hoy nos acompañan y muchos de los que no lo pudieron hacer, que lógicamente nos acompañan por situación de agenda, trabajo incluso diputados provinciales que hoy están sesionando como es de conocimiento público, lo del boletín oficial, resolución del INAI 3842 del corriente año 2023 todos con sorpresa, con asombro y también con tremenda preocupación de la gravedad que esto implica para el suelo del sur de Mendoza, para la provincia toda tuvimos conocimiento y así lo manifestamos en forma casi inmediata a partir del día domingo y lunes, todos los medios disponibles nuestro rechazo a esta resolución del INAI y ha sido contundente tiene vicios legales en esta adjudicación de reconocimiento a comunidades que habitan en el sosneado y en los moches del departamento de Balargo entregando 21.500 hectáreas en la zona del sosneado poniendo y avasallando lo que es el Estado de Derecho poniendo en riesgo institucional las riquezas de Mendoza y también de nuestro futuro, de los que habitamos el suelo mendocino, principalmente el sur, principalmente San Rafael nosotros junto con la senadora Cecilia Canizo el día lunes y ayer fue tratado sobre tabla en la legislatura presentamos un proyecto de declaración donde le manifestamos al INAI el rechazo a esto y el pedido de anulación de esta resolución y también a los consejos deliberantes tanto de Malargo como de San Rafael se manifestaran a su favor y lo hicieran por unanimidad sabemos que nuestro bloque lo ha presentado el día lunes el repudio a esta declaración de cesión de tierra sin cumplir todos los pasos legales por los cuales que ya se ha hablado sobre todo por no haber cumplido con la ley 26.160 notificaciones principalmente al Estado provincial y municipal como también algo grave como no tener todavía conocimiento de personería jurídica es una zona que tiene reserva de agua como la laguna de Latuel tiene potencial de explotación agrícola una zona turística por excelencia tiene explotación petrolífera la ruta 220 que es el futuro paso de las leñas el desarrollo regional por el cual tantos San Rafaelinos vienen peleando desde hace muchos, muchos años está llamado a ser el paso futuro de todo Mendoza uniéndonos con Chile y